El exfiscal Luis Martínez y el exfiscal Julio Arriaza llegaron al banquillo de los acusados una vez más este viernes 26 de abril por el caso Raiz Martínez, donde también figuran los abogados Luis Ernesto Peña y Francisco Grimaldi Membreño por fraude procesal. La audiencia especial fue instalada por el juzgado especializado de sentencia B, donde la fiscalía busca que la jueza que lleva el caso acepte unos audios que el juzgado octavo de instrucción rechazó cuando el proceso pasó a juicio. Prácticamente lo que la naturaleza de la audiencia de este día es una audiencia especial en la cual se ha solicitado que se incorporen unos audios en la que en etapa procesal de la instrucción el juzgado octavo de instrucción pues no los tomó, no los tomó en consideración, tomó otros, entonces únicamente para eso sigue esta audiencia. No, lo que sucede es que simple y sencillamente como les repito la naturaleza de esta audiencia para solicitar la incorporación de estos elementos de prueba de lo que es la escucha telefónica para que los mismos sean desfilados, controvertidos y valorados en lo que es la posterior vista pública. Obviamente son elementos que desde el momento en que se incorporan al proceso pues los mismos se introducen en lo que es el tráfico jurídico y prácticamente lo que se solicita es que los mismos sean retomados, o sea, quiere decir que los mismos sean tomados en cuenta para ser valorados en la vista pública. Por su parte, la defensa sostuvo ante la jueza que los audios no deben ser aceptados porque no tienen relación con los delitos que se le acusan a los procesados. Se espera que la jueza dé a conocer la resolución sobre esta audiencia especial el próximo 3 de mayo. Para laprensagrafica.com, Melvin Alas.